No se ve, hay cero visibilidad Vean la fuerza del aire Ya para terminar estamos, creo, entrando, ya más bien saliendo del huracán Está durísimo, ya son rachas, tantito que vamos a enseñar De más, yo creo, 200 kilómetros de color, o más de 200 Ya me estoy, no, 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 no No, 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 no No sé cuánto queda, pero está durísimo, durísimo No sé cuánto queda, pero está durísimo, 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 durísimo